Gracias a todos. Bueno, las buenas noticias y las malas noticias, la buena noticia que nos vino Luzarra, la buena noticia que ustedes nunca tienen tiempo para hacer preguntas, así que esta noche sí lo vamos a tener. La palabra cultura, cuando yo era niño, se refería a la literatura, a la música y demás. Con el tiempo se ha hecho más de común uso, sobre todo en inglés, la palabra cultura, que quiere decir la forma de hacer las cosas. Vamos a suponer que la cultura azucarera en Hawái era como se... no se costaba la caña, se costaba la vendose. Esa es la cultura de la caña en Hawái. Y así sucesivamente se puede hablar de la cultura de la compañía IBM, de la cultura de la compañía Coca-Cola, etcétera, etcétera, que quiere decir la forma de hacer las cosas. Los comunistas se han especializado mucho en este tema, pero no son los únicos. Por ejemplo, la iglesia católica le pone muchísima atención a la cultura. Los curas se entrenan para saber la idiosincrasia de los diferentes pueblos, incluso los misioneros, para saber cómo entrarle con el mensaje del evangelio a los diferentes lugares y demás. Y tienen grandes estudiosos, jesuitas y demás, que se especializan en cómo expandir la influencia de la iglesia en esas culturas. Y este es uno de los puntos claves. Estamos hablando de influencia. Se pudiera también decir peyorativamente manipulación. ¿Qué fuerzas están en el ambiente tratando de convencernos o de tomar Coca-Cola o de afiliarnos a una idea? Bueno, entonces hubo un intelectual marxista italiano que Mussolini metió a preso por mucho tiempo y le hizo un favor porque en la cárcel le escribió muchas cosas. Y este intelectual marxista se llamaba Antonio Gramsci. Vivió de 1891 a 1937 y en Italia desarrolló la teoría de la hegemonía cultural. La palabra hegemonía puede ser que nos traiga a la mente la política. Que si Estados Unidos ejercía hegemonía sobre Cuba, ¿cómo se puede traducir eso? Si Estados Unidos controlaba la Cuba, si Estados Unidos tenía influencia en Cuba. En filosofía y en sociología el término hegemonía cultural tiene denotaciones y connotaciones derivadas de la antigua palabra griega hegemonía, que indicaba liderazgo y gobernancia. En política hegemonía es el método geopolítico de dominancia imperial indirecta, en cuyo caso el hegemón, el líder, subordina a Estados a su alrededor con la amenaza de intervención, que quiere decir poder, no tanto necesariamente con fuerza militar directa, como una invasión, ocupación o anexación. Bueno, Estados Unidos se anexó a Puerto Rico, ocupó a Cuba e invadió a Cuba y los diferentes embajadores, pues tenían mayor o menor influencia sobre los cubanos. Se pudiera decir los manipulados, los influenciados. Eso es tema para discutirlo, ¿verdad? Ahora, regresando a la hegemonía cultural, en la filosofía marxista, es la dominación de una sociedad culturalmente diversa por una clase gobernante que manipula la cultura de esa sociedad, sus creencias, explicaciones, percepciones, valores y normas, de manera que se imponga el punto de vista de la clase gobernante, siendo esto aceptada como la norma cultural, universalmente validada como la ideología dominante, lo que justifica el estatus quo social, político y económico, como algo natural e inevitable, perpetuo y beneficial para todos, y no como una construcción social artificial que beneficie solo a la clase gobernante. O sea, la clase gobernante es la que se beneficia, pero se proyecta una imagen de qué es el pueblo, para el público, el pueblo, correcto. Entonces, vamos a analizar punto a punto lo que acabo de leer. Filosofía marxista es la dominación, o sea, el objetivo es dominar. El objetivo no es benéfico, bueno, a menos que usted crea que sea un dictador benévolo, ¿no? Pero el objetivo es la filosofía marxista, es la dominación, según Antonio Grazzi, de una sociedad culturalmente diversa. ¿Estados Unidos le suena eso a Estados Unidos? Una sociedad donde cada día la idea de multiculturalismo se esparce. Yo he trabajado en editoriales de libros de texto, y los editores y autores están controlados, de forma que lo que leen nuestros niños en las escuelas es que Estados Unidos ya no es una mezcla, sino que es una ensalada con diferentes componentes, pero que no se va. Y eso, cada país, según Donald Trump, por ejemplo, tiene derecho a tener su cultura, y por eso su frontera y demás. Y eso de que todos somos iguales, y que tiene que haber diversidad. Si a mí me vamos a operar, y yo miro a mi alrededor, y todos son chinos, pero yo sé que son chinos brillantes, a mí no me importa que sean todos chinos, a mí no me importa que haya un negro, un chino, lo que me importa es que me operen bien. Pero se ha creado, por esta domina, que no, que para crear que sea bueno, tiene que haber diversidad, excepto ideológica. Cuando llegue el momento de la diversidad ideológica, ahí no entra, porque esto es una dominación. La filosofía marxista es la dominación de una sociedad culturalmente diversa por una clase de gobernante que manipula la cultura de esa sociedad. Ejemplo más clásico, Donald Trump acusa a un tal establecimiento de tener un monopolio, o sea, del republicano demócrata, tener un monopolio que estaba manipulando la sociedad, y que él va a acabar con eso. sus creencias, explicaciones, esto es muy importante, no solo las creencias, la explicación en las noticias. Uno de los canales le explica lo que está pasando, los comentaristas van y explican lo que está pasando, y de pronto si uno pone atención, todas las explicaciones son iguales, en la ABC, la CBS, o en la NBC, o en la CNN, o la MSNBC, y tú dices, oye, qué casualidad. Uno de los que pone más, la forma más fácil de hacer esto se llama la AP, la Associated Press, es un consorcio de todas las empresas de noticias. ¿Y por qué existe? Porque cuesta demasiado tener un buro en todas las pequeñas ciudades, estados, países y demás. Entonces ellos unen sus recursos, pero la AP suelta la noticia, y ahí la toma el New York Times, el Washington Post, todas, toman esa misma noticia. O sea que es muy fácil dominar. Si tienes, en Estados Unidos, que es un país tan grande y tan diverso, nada más que hay una agencia doméstica, la AP, la Reuters, no es aquí. O sea que la Alliance French de Francia no es de aquí. La Reuters latina no es de aquí. Efe no es de aquí. O sea, pero en Estados Unidos es increíble que vivimos en una sociedad en que hay una empresa con unos editores que deciden cómo se va a poner la noticia y cuáles noticias no se van a poner, lo cual es aún más importante. Las cosas que no se mencionan. Los enfoques, desde luego. El tiempo que le dan. Los espacios que le dan. Las fotos que ponen. Las películas que ponen. Ok. Percepción, explicaciones, percepciones. Cosas que no se dicen, pero que se persiguen. Valores y normas de manera que se imponga, dominación, que se imponga el punto de vista de la clase gobernante, siendo esta aceptada como la norma cultural. La norma cultural antes era un matrimonio mejor de una mujer. Yo digo eso ahora y me miran como yo soy. ¿Cómo? Ah, no era. Ah, pero no. Ya no era norma cultural. Porque un juez en equis estados no le importó que hubo una elección y el estado dijo por qué forma. Incluso por qué forma. Que no. Que el matrimonio era un hombre y una mujer. Ah, no. El juez dijo que la vida se acabó. La Hillary Clinton cambió de opinión. Obama cambió de opinión. Y ahora de pronto que es un hombre y una mujer es una idea que ya no es la norma cultural. Es la norma de su iglesia. Y usted, en su iglesia piense lo que quisiera. Pero usted tiene que pagar por aborto aunque usted sea católico. Y demás. O sea que el daño que hizo Obama los últimos ocho años es alarmante. en socavar la cultura americana que era básicamente una cultura sana de personas hacer eso al aire libre, jugar fútbol, masculinidad. La masculinidad también la están dando de lado. Ser hombre ya no es algo que se admire sino que es un abusador. no le va a pagar. Todo eso es parte de esta batalla cultural que Julio Schilling maestralmente estoy seguro hoy nos va a deleitar con toda serie de ejemplos precisos sobre mi papel literalmente hoy era ser moderador y presentar a los aquí presentes. Pero bueno, voy a aprovechar que tengo un poquito de tiempo para darme esta clase. Yo soy maestro de español y de inglés y estoy acostumbrado a dar clases y me gusta explicar. Así que ese es el modus operandi. Entonces, universal universalmente validada muy importante validada la AP valida la NBC la NBC valida la ABC la ABC valida el partido demócrata el partido demócrata valida Obama y cuando tú ves que todo el mundo valida al otro tú dices esa tiene que ser. Esa gente sabe eso son ¿no? Entonces, esa validación es muy importante como la ideología dominante lo que justifica el status quo social político económico como algo natural e inevitable todos los que hayan sufrido el comunismo tienen muy claro que los comunistas tratan de vendernos que es inevitable el triunfo del proletariado es natural es una ley económica que descubrió Carlos Mann perpetuo el comunismo nunca se puede negar perpetuo ni traten ni traten de quitarlo y beneficiar para todos para el pueblo y como una y no una construcción social artificial que beneficie solo a una de las clases ejemplos más significativos un señor que se llama George Soros nacido en Hungría multibillonario que se dedica a fastidiar por no decir la otra palabra esa es su visión a la vida crear toda una serie de organizaciones fachadas hay todos esos nombres que se usan siempre el marxismo como se llaman los fellow travelers los que viajan con uno el tonto útil todos esos nombres este señor se encarga de crear todo tipo pero hasta el punto que si yo digo que yo soy derechista ya esa norma eso no cae bien ya eso no está en la norma izquierdista hoy llamada profesor de de FIU hablando sobre la nominación del cubano que aposta a secretario de estado de trabajo decía bueno me voy a referir como se decía antes el término izquierda y derecha como que como se decía antes si porque ya la cultura dominante no acepta que hay gente de derecha yo digo que yo soy derechista obviamente es un tipo que está fuera de lo que le llaman el mainstream ya ellos han logrado dominar a tal punto que ya no existe para un catedrático de ciencia política especializado en eso ya para él no existe ya eso es un término del pasado eso de izquierda y derecha porque es que ya la cultura de la izquierda la tenemos encima se la quitará encima Donald Trump pero George Soros sigue otro nombre que quizás hayan oído hablar un tal Barack Hussein Obama Barack Hussein Obama da la casualidad que su hijita no haya terminado la escuela y da la casualidad que se va a quedar en la ciudad de Washington y da la casualidad que tiene un sitio de internet y tiene una organización que se llama Operation for America financiada por Soros también y Obama como buen activista comunitario comunitario comunista bueno como buen activista comunitario ya es ha proclamado que él ve muy bien todos los borotos que tienen armados los que no se les puede llamar izquierdistas porque ya son de la cultura dominante son los progresistas inventan cosas como Black Lives Matter inventan que un muchacho que abusó este también abusó a un chinito que tenía una tienda y le robó los tabacos y después le dio la gana de caminar por el medio de la calle y el policía le dijo que no y le agredió al policía y el policía lo mató inventaron el tipo lo habían matado con las manos hacia arriba y ya eso se convirtió en una verdad ¿cómo se convirtió en una verdad? la manipulación de la noticia si ya nosotros todos tenemos metido dentro que la policía es brutal contra la raza negra pues ya eso encaja y así sucesivamente todas las cosas que se están viendo que la gente no puede hablar en las propias universidades no tienes que ir con un policía y a veces no te dejan hablar entonces ya la universidad no es un lugar para compartir ideas sino ha sido es para la la dominancia la manipulación de que habla eso así que yo seré el primero en ansiosamente escuchar tus enseñanzas yo le digo que Frank es la persona indicada para los momentos de dar cuenta que es un educador de primera porque le da dibujo a lo que es la el factor de la cultura dominante si las expectativas están las de no de la explicación pues soy una goma de rato chau chau Gracias.